¿Por qué? Porque cuando me quito la ceja, hoy no me queda el lugar de quitarme la ceja. Ah, ya diste la tapa. Exacto, ya tengo. Melisa, entonces cuando me quede parejo, ves y saca esto y la loquita está junto. Lo que pasa es que como, le va a quedar parejo, pero le va a quedar templado. Imagínense cuando va a haberla de este planche. ¿Ya está grabando? Bueno, voy a subir la panza. Yo también. Bueno, hoy estamos aquí arreglándolos porque es el último día del año. El video no sé cuándo lo vamos a subir, va, pero ese día que estamos haciendo este volado aquí es el último día del año con mi primo. Y por eso los estamos poniendo guapos para despedir el año de la mejor manera. Se está arreglando el café con leche, Vanessa. Yo estoy arreglando aquí el flan. Yo me voy a ir con el año viejo porque yo me siento viejita. No me... no sé si ya me baño. Sí, pero ahí es. No. Siento que me voy con el año viejo. Sin bañar. Sí. No, ya me baño. Bueno, aquí a Begina le quemó la piel a Begina. Nosotros vamos a andar aquí por la funculla. No sé mucho de planchar pelo, va, pero yo voy a hacer el intento. ¿Puedes aprender en mí? Voy a aprender... yo sé que le voy a quemar el pescuezo a Vanessa. Ay, ya está. Uy. Espera que no se lo dejen re bien. Sorry, sorry. Fallas técnicas. Tengo que desenredáselo bien. ¿Por qué ahí no? Es que yo te voy a formular el pescuezo. ¿No es que esté vestido de grueso? Uh-huh. Ya le voy a traer el ventilador. Porque hay que atender... atender... Porque le voy a enseñar los rubros que usted se hizo. Yo me hice unos rubros, pero... Pero suente el pelo. Estos rubros ya valieron pepitos. Yo me hice unos rubros, pero ya valieron... Hasta la vuelta. Como dice. Mira, mira guapa. Todavía no me dio rubro. Mira cuapa. A él está haciendo burpas, a él no se la burla. Yo quiero ir a hacer un café y comerme unos tamales que me mandaron. Vamos a ver que lo tengo en la refri. Sí. Entonces, amores, ¿cómo han pasado ustedes todo este año? Este... contentos siempre con el de arriba? Sí, cuéntanos. Porque... Ah... Esperate que voy a bailar. Está fantástico. Ya voy, Van. El guapa de mi cama. ¿Cómo se sienten, amores? De esta... De la despedida del año. ¿Cómo se la han pasado? Comenten. Porque nosotros sí la hemos pasado mal. Y... Bien. Yo este año... Vamos a hacer una recopilación de lo que hicimos este año. Este año, les déjenme contarles que... Este ventilador ya no sirve. Ya tiene mojo. Este año fue un año bueno y malo. Este año, pues... Todo el... Lo que se... Todo lo que se vivió en el año. Usted, Melissa, empezó estudiando. Haga un recorrido sobre el año... Cómo fue todo su año. En enero, en enero, yo empecé... Yo estaba estudiando. En enero y en febrero, pues, terminé mis estudios, mis exámenes. Luego, en marzo, que me tocaba ir a Guatemala, no pude ir. Porque me cayó un dolor en la panza, ¿verdad? Y, pues, me operaron del apéndice. Fue el 21 de marzo, si no me equivoco. Y, pues, me operaron del apéndice. Luego de unos meses, fui a Guatemala a hacer otros exámenes de la carrera que yo estaba estudiando. ¿Ya había sido un poco ustedes antes? Y luego, pues, en junio. Luego de unos días, me gradué. Ya en agosto. Empecé a trabajar en un restaurante. Y, pues, ahí sigo todavía. Y, pues, pienso yo que fue un año muy bueno. Conocí a muchas personas. Conocí a... A muchas personas a lo largo de este año. Y me siento muy agradecida con eso. Porque son personas que yo, tal vez, no me imaginé que lo vuelvan. Y, pues, me siento muy contenta y agradecida con Dios que... Vamos a ver con el día. Hay que reañar aquí a la cliente. Este... Mira las puntas. Me siento muy agradecida con Dios porque... Porque, bueno, terminé los 365 días de 365 días. Entonces, happy. Ahora, ¿quién sigue con su recopilación? Pues, yo me... Yo quiero contarles a nuestros amigos de YouTube. Y a días no podía hablar con ellos. No... No había podido grabar. Pero decirles que me siento muy feliz. Este año igual. Este año empecé estudiando. Creo que hasta mitad de año llegué. Y ahí ya corté las clases. Porque... A veces hay mucho trabajo, ¿verdad? Y entonces hay que dejarla para... Más adelante. Y siempre... Siempre, siempre en el mismo trabajo. Y, pues, me siento agradecida con Dios. Porque siempre nos ha tenido... Nos ha mantenido bien. Cada día nos podemos... Tenemos que comer, ¿verdad? Que es lo más importante. Y tener la familia. Sí. Y tener la familia. Sí, tener la familia. Estar en salud. Hoy casi el año no me agarra toda griposa. Pero tal vez no. Entonces, pues... ¿Usted qué tiene que padecir este año? Ah, espere. Se me olvidó de agregar que conocí a Guatemala. Conocí... Salí del país. Ay, quiero. Se me olvidó que salí del país. Quiero modelar aquí porque ahorita no conocí. La roquita vieja. Ya me voy a poner... Espíritu Night, como es. Me hice un nuevo look en mi pelo. Me hice un mostradito. Y ahorita me voy yo a comentar todo lo del año. Sin llorar, por favor. No queremos lágrimas. No queremos lágrimas. No queremos lágrimas. Alegrimas. Lágrimas, pero de alegrimas. Amén. Sí. Ah, pues sí. Yo, en este año, pues gracias a Dios me la pasé bien. Ah. Bueno, todo este año darle gracias a Dios, verdad, que es el que nos da la fuerza, las energías, cada respiro que uno da, pues es gracias a Él. Sí. Y he estado contenta porque tengo mis dos hijas en Estados Unidos, con trabajitos, alentaditas. Tengo los dos aquí, mis otros dos hijos, que son los más bellitos que tengo, pero igual han estado alentaditas, con trabajo. Mi hijo ya hoy salió ya del noveno grado y eso me hace sentir bastante contenta. Ya otro año ya ha entrado a bachillerato. Gaire se grabó de la carrera que ella tanto le gustaba, de caza a pata. Todavía no tiene trabajo, pero en el futuro esperamos que sí. Y me siento también contenta porque igual siempre tiene un trabajo. Cerca de la casa y pues con mis hijos, he hablado con mis hijos, me siento bien. Tengo mi familia, a mis sobrinas, a mis padres alentaditos y mis hermanas y eso me hace sentir muy bien. Y yo pues en mi persona pues me siento bien porque he tenido salud para poder trabajar, así puesto del año. Estuvimos un torneo, como ustedes vieron en algunos videos, que trabajan con otros canales, subieron a nosotros. Hubieron unos torneos de fútbol, anduvimos vendiendo con Osael, Melis, y a veces todos ellos y yo. Y luego pasaron los torneos, yo entré a un nuevo trabajo ahí en Lenta, en los restaurantes por venir. Y me siento contenta ahí con el trabajito, me han regañado todos los días. Cuando me regañan me voy a salir. Y entonces siempre con la mejor actitud, con la, como se llama, con la tuestima bien elevada, yo bailo, yo canto, yo río. La actitud hasta el cielo y el perreo hasta el suelo. Sí, y la actitud hasta el cielo y el perreo hasta abajo, hasta el suelo. Y no más, me quiero agradecer y alegre también porque ustedes siempre nos han apoyado con la vista, con su comentario, con parte de nuestros videos. Y me siento alegre con todos ustedes porque son el apoyo. Y espero que cada uno esté, esté muy bien, que salud, amor, paz, dinero, y que estén contentos pues con la vida. Hay que estar contentos porque es algo maravilloso, como dice un amigo por ahí, la vida es bonita, lo que hay es como nosotros. Pero entonces, que a la vida que nos haría, de nuevo, que nos estén guapos. Bueno amigos, ya casi es hora del 2023 y pues, vamos a finalizar este video. Aquí estamos nosotros, yo ando guapa, miren. Sí, anda guapa, se puso un vestido, se planchó el pelo. Vanessa también se planchó el pelo, ojalá también se fue a bañar. Y yo también, y pues, vamos a empezar el 2023 en unos pocos tiempos. Y estamos muy felices por ver qué sorpresas nos trae este año. Esperamos que sean cosas positivas, buenas y también, como siempre, algo de que aprender. Así que les deseamos un feliz año nuevo a todos los que nos han estado apoyando y a todas las personas que vienen aquí. Pues bienvenidas sean y un feliz año nuevo para todos. Y agradecerles por el apoyo que nos han dado todo este año, con sus likes, viéndonos y comentando. Así es, un saludo para cada uno de ustedes, desearles que pasen un bonito final del año. Así es, les deseamos que tengan un bonito año, lleno de amor y paz. Y agradecerles mucho por todo su apoyo. Así que, bienvenidos. ¡Dos mil veintitrés! ¡Dos mil veintitrés!